La firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la Cora Andrés Segovia de Linares. Nos acompaña su presidenta aquí con mi lado y decirle que, aproximadamente hace dos meses, vimos la solicitud por parte del patronato de la Fundación y vimos que realmente era un acontecimiento que se celebra en los 40 años de su fundación. Yo quisiera resaltar que he conocido a todos los presidentes que ha tenido la Coral y la Coral Andrés Segovia de Linares es un referente no solamente a nivel local, provincial y andaluz, sino a nivel internacional. Y desde el primer momento el patronato decidió ayudarle para ese encuentro que vamos a tener próximamente en el mes de septiembre de Corales. Decirle que, a medida de nuestras posibilidades, la Fundación Caja Rural de Jaén siempre está a su disposición y agradecerle que esté aquí con nosotros para poder firmar el convenio. Nosotros es verdad que este año estamos celebrando durante todo el año curso, que nosotros lo llamamos, desde febrero, el 40 aniversario. Y todos los actos que tenemos programados durante el año los hemos enfocado a esa celebración de aniversario. Así que nuestro encuentro de Corales, que será este año, el 21 de septiembre, también va encaminado a eso, a la celebración del 40 aniversario. Es verdad que hoy día cuesta trabajillo encontrar financiación y eso, entonces estamos súper agradecidos de que la Fundación Caja Rural haya querido, por lo menos en este año tan importante para nosotros, colaborar en ese acto. Y ya está, invitarlos, por supuesto, a todo lo que hagamos, todos los años, porque nosotros seguiremos, hemos hecho un concierto especial de aniversario también. Hicimos nuestra cena, nos queda el encuentro de Corales y nos queda el concierto de Villancisco, que también lo haremos un poquito especial. Gracias. 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 Gracias.